Síganos escribiendo, que nos encanta. Eso. No llega el momento, tienes que irte con él. Cada vez que te vas, me dejas el alma en un hilo. Me dejas muriendo de celos, pensando que al volver a sus brazos, tendrás que hacerle el amor y fingir como si nada ha pasado conmigo. Cada vez que te vas, espero con ansias que vuelvas. Espero que me digas que ya no será solo un rato. Que podremos amarnos sin tener que pensar que tienes que regresar. Y es que cada vez que te vas, me mata la impotencia de pensar. Que nos amamos y tenemos que ocultar nuestro amor. Quisiera que le digas la verdad, me mata cada vez que te vas. Cada vez que te vas, cada vez que te vas. Lucas, este disco está súper romántico.